Nací en Santo Domingo, República Dominicana. En el 85, nos mudamos para Nueva York. Comencé a jugar béisbol, me filmaron, filmé con los indios de Cleveland. Después de los indios de Cleveland, pasé para Boston, después de Boston, para pasear Odoje. A mi mamá trabajaba en una factoría, a mi papá trabajaba en otra factoría, nosotros íbamos a la escuela. Mis padres siempre estuvieron ahí para mí, tú me entiendes, dame el apoyo. Pero nosotros éramos católicos, tú me entiendes. No sabíamos bastante de la palabra, pero gracias al Señor, el Señor tocó mi corazón y yo acepté al Señor y estamos aquí. Cuando uno anda en el mundo, tú me entiendes, cuando uno anda en la carne, uno se aferra, tú me entiendes, a todas las cosas materiales, lo que te dé el mundo, carros, mujeres, drogas, alcohol, mentiras. Tú me entiendes, pero le doy gracias al Señor, tú me entiendes que una vez... Una vez me miré al espejo y dije, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Tuve problemas con la liga, por cosas de droga, con mi esposa, fui a la cárcel, no podía ver a mis hijos. Tuve ese momento en el espejo que me miraba y dije, Señor, yo tengo que cambiar. Di el primer paso, acepté al Señor y estamos aquí tirando para adelante. Tenía muchos amigos. El día que dije que me retiraba, en menos de 24 horas, se me fue todo eso. Que el Señor, Él camina para nosotros, tú me entiendes, a aprender a valorar nuestra familia, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestro pastor, nuestro líder. Porque ahora en este momento es que yo estoy aprendiendo a ser un padre. Tú me entiendes, yo no le dedicaba tiempo a mis hijos, a mi familia. Siempre andaba en la calle con mis amigos, en discoteca, en alcohol. Y le doy gracias al Señor, tú me entiendes, por todo lo que pasó, la suspensión, el problema que tuve con mi esposa, que fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque si eso no hubiera pasado, yo no estuviera aquí. Quizá yo pudiera llegar a 600 honrones, 650, 700. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que mi alma se pierda. Mi esposa siempre estuvo ahí, apoyándome. Papi, yo sé que tú vas a cambiar, yo sé. Y se mantuvo conmigo ahí, apoyándome. ¿Tú me entiendes? Nunca me echó a un lado, siempre me puso primero también. Y aquí estamos, tú me entiendes, empapándonos de la palabra, cambiando. Tú me entiendes, dando un buen testimonio. Porque cualquiera puede tener una Biblia abierta en su casa. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Pero el carácter, tú me entiendes, que eso es lo que vale, tú me entiendes. Y eso es lo que estamos luchando, tú me entiendes. Todos los días aprendemos una cosa nueva. He tenido la gloria allá afuera y ahora estamos buscando la gloria espiritual, la gloria del Señor. Yo cuando andaba en el mundo, como te digo, no podía estar tranquilo en mi casa. Ahora yo hago así, juego con mis niños, tengo esa paz, disfruto mi familia. Tú me entiendes, aprecio lo que tengo. Y esa paz solamente la da el Señor. Le doy gracias al Señor por ustedes, Daniel Cuesta, mi líder, Rudy Gracia, la pastora. Segadores de vida, tú me entiendes, ha hecho bastante trabajo en mi familia. Me recuerdo cuando estuve luchando contra la corte, que no me dejaban ver mis hijos. Venía aquí, hablaba con el pastor Rosa, Rosa, mira, me está pasando eso, ayúdame. Y siempre me dio un consejo a base de la Biblia. Y eso ayudó bastante a mi matrimonio. Cuando tú tienes una relación con el Señor, el Señor te guía. Porque ya cuando tú aceptas al Señor, ya nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos del Señor. No hay otro camino, porque Él es el único que tiene palabras de vida. Tú puedes, tú puedes aceptar al Señor. Y Él te va a multiplicar todo lo que tú tienes. Y no es buscar al Señor solamente por lo que Él pueda hacer por mí. Porque me escriba en el libro de la vida, porque mi nombre esté ahí. Sino buscarlo de corazón. Cuando usted compra una televisión, la televisión te trae un manual. Pero nosotros somos necios y queremos hacer las cosas por nuestro propio poder. Nosotros tenemos nuestro manual. El manual de nosotros es la Biblia. Si tú sigues las instrucciones de la Biblia, el Señor te va a bendecir.